Un grupo de civiles que ocupan altos cargos públicos visitó el fuerte Emilio de Maida con el fin de vivir la experiencia de ser soldados y conocer desde adentro la vivencia de los hombres y mujeres que pertenecen al Ejército Nacional. 28 hombres del curso integrado de defensa nacional, hombres y mujeres, entre los que están congresistas, magistrados, superintendentes y funcionarios de los más altos niveles de los organismos de control del Estado, así como empresarios, estuvieron en Tolemaida conociendo y viviendo lo que es el principal centro de entrenamiento del Ejército en el país. Para nosotros, la Escuela de Guerra nos brinda la oportunidad de la visita del curso integral de defensa nacional. Son personas de mucha representación en el país que vienen acá, para particularmente al fuerte Emilio de Tolemaida, enterarse de cómo es el entrenamiento de los hombres y mujeres que aquí realizan sus actividades propias de la misión del fuerte militar de Tolemaida. Con el camuflado puesto, recibieron por parte de la Escuela de Lanceros la instrucción de vida para vivir esta primera gran experiencia de portar el uniforme del Ejército Nacional. ¡Atención! ¡Virre! Que hacen parte, año tras año, que se unen a los coroneles que están haciendo su curso para ascenso general de las diferentes fuerzas, Armada, Fuerza Aérea, Ejército Nacional y Policía Nacional y conocen a diario nuestra problemática, comparten en la labor del soldado durante estos entrenamientos que reciben. Recibieron instrucción en el área de la batea. Allí se enfrentaron a ser comandantes de curso, escuadra y reemplazantes, siendo ellos mismos los responsables de llevar al éxito o al fracaso las diferentes misiones a las que se sometieron en los momentos de crisis. Es muy importante para conocer bien nuestra fuerza pública, para que congresistas, magistrados, líderes del sector privado, funcionarios de los organismos de control entiendan y conozcan muy bien lo que viven, lo que sienten, lo que motiva, lo que reta a los hombres y mujeres de nuestra fuerza pública. Al finalizar el evento agradecieron su paso por esta importante unidad militar de entrenamiento y señalaron que conociendo desde adentro al Ejército es más fácil apoyar a la institución en cada uno de los procesos que adelantan en sus respectivos trabajos.